señores qué mejor lugar para detectar que esto miren lo que me acabo de encontrar buenísimo buenísimo fíjense no puedo entrar yo a las casas esas antiguas pero en la orilla de la carretera si podemos detectar fíjense esta casa no vengo preparado no traigo mis cámaras no traigo nada vengo completamente del trabajo y aquí se olvidaron si ahorita acabamos de sacar esta pedazos de armónica estoy seguro que va a salir ahorita algo interesante así que señores no vengo preparado pero igual al final del vídeo les voy a mostrar este y señores no me iba a ir hasta que no lo encontrará y no traigo luz y es un barro y y y y y y y y 1901 y y señores estoy en la orilla de la carretera lamentablemente no vine preparado vengo del trabajo ya se me estaba está lloviendo y está anocheciendo pero valió la pena valió la pena vamos a seguir buscando ay ya tenía mucho que no sacaba una de estas estas son una chula ya se las enseñaré llegando a la casa ahí se ve poquito y me acompaña el angel que es el de la suerte el 80 pro lo hizo otra vez ese ese señores que es ahí en yo ha sido ahí adentro o no cuál ahí en la corner es como un museo ahí no es el de ahí sí yo no creo es como un museo ahí está la cárcel la corte señores todas estas casas son viejísimas señores he sacado muchas cositas pero no quería gastar la batería de mi teléfono por si salía algo bueno y gracias a dios ya salió este en yo vive ahí en la esquina también una casa muy antigua a ver si podemos detectar el patio pero gracias a dios señores ya salió para enseñarles jejeje vamos a seguir buscando a ver qué sale ahorita nos vemos si sale otra cosa buena y pues ya al final del video allá en la casa les muestro todo acá más tranquilos señores estoy sacando buenas buenas moneditas aquí ya está bien oscuro este no sé que haya sea ni nada pero aquí sigo bien bien contento no me quiero ir tengo mucho aquí lugar para detectar este vamos a apagar esta para ver qué año es aquí aquí en este mismo lugarcito acabo de sacar el el tag nada más se mira el 1 y el 9 parece que se mira un 1 y señores mañana voy a regresar espero que no hayan acabado aquí de tapar que tal señores ya en la comodidad de nuestro hogar les voy a mostrar lo que salió salió salieron algunas cosas muy interesantes sin dudar lo mejor fue la monedita de 1901 de 10 centavos esta moneda trae algo muy especial señores ahorita les voy a platicar de qué se trata estas moneditas pues recuerden que algunas no pudimos verle las fechas aquí tengo un contenedor con agüita ahorita las vamos a echar ahí mientras que les muestro los demás la vamos a dejar mojando para ver qué años eran una creo es de 1919 y voy a dejarles imágenes para que para no estar peleando con el enfoque de la cámara vamos a ponerlas a remojar de una vez ahí está bueno señores las famosísimas partes de armónicas pues ya las conocen siempre son siempre salen en lugares este antiguos estos pequeños como tapas o tapones y hubo mucho tiempo en el que estuve yo encontrando ya les voy a mostrar las demás en otros vídeos les he mostrado las que he encontrado yo pensé que eran agarraderas de desarmadores o algo así pero no son tapas de autos antiguos ya les estaré dejando imágenes también eh las partes de relojes las pequeñas partes de relojitos eh son muy muy comunes encontrarse estas partes también en lugares antiguos este yo creo que era una pistola de juguete bastante pesado una balita de primero no sabía que era pero es una balita no me pregunten el calibre porque no lo sé este otras casquillos de balas los famosos eh clavos cuadrados déjenme explicarles rapidito estos clavos cuadrados mucha gente se enoja encontrarlos dicen yo encuentro puros clavos con mi detector pues no si tú encuentras un clavo con tu detector y encuentras un clavo cuadrado estás en el lugar correcto para detectar eso es lo que te puedo decir rápidamente estos la verdad no sé que sean me imagino que era algún tipo de clavo el que se utilizaba para construcción en aquellos tiempos un clavo con su con su cabecita así ancha para algún tipo de trabajo eh sin duda señores esta pieza que ustedes ven aquí esta pieza chiquita es una de mis favoritas me encanta me encantan esas piezas porque están muy pequeñitas están muy pequeñitas y tienen unos detalles muy interesantes ahí los podemos ver esas me encantan bueno señores y lo que se llevó ahora sí que lo que me hizo la noche lo que me hizo esta detección fue esa monedita voy a tratar de acercarla como que les voy a dejar imágenes por si no la podemos enfocar bien pero ahí está más o menos es una monedita de 10 centavos de 1901 yo sé que muchos de ustedes no se han dado cuenta de que es lo que sucede pero yo tampoco hasta que no llegué a la casa y le empecé a mandar fotos a los compañeros con los de detección que les quería mostrar lo que había encontrado estaba muy contento sigo muy contento primero muy contento por el lugar donde encontré para detectar yo iba manejando mire que estaban construyendo ahí dije esto es buenísimo porque toda esa calle son casas muy antiguas después el encontrar esta pieza pues siempre es fenomenal es genial son muy antiguas son los famosos barbie dimes y ya para terminar o para poner la cereza arriba del pastel veamos donde dice la palabra américa señores ahí le falta claramente se ve que le falta la letra y ahí dice america ok entonces ese ese es un error bastante bastante bueno en este tipo de piezas en las monedas en los centavitos que utilizamos hoy en día puede ser bastante común pero en aquellos años era más difícil que sucedieran este tipo de errores entonces si esta moneda la mandamos certificar y no la valen por que tenga un buen error yo creo que vamos a tener una muy buena pieza se puede mandar reconstruir también va a costar algo de dinero pero tal vez valga la pena vamos a ver qué vamos a hacer con ella más más adelante las famosas llaves que tenemos que siempre sale y pues vamos a ver de qué años son los centavitos estos déjenme traer una servilleta ahí está vamos a ver se me complica bastante este mirar el año pero bueno ahorita ya se le tuvo que haber caído algo de de tierrita bueno sin duda la primera este sé que no lo voy a poder enfocar aparte está muy negra les voy a dejar fotos de 1919 un centavito de 1919 no alcanzo a ver la seca que sea pero ya les estaré compartiendo fotografías vamos a ver la siguiente qué lástima qué lástima que se mire tan oscuro voy a tener que hacer algo para poderles para que ustedes puedan apreciar estas piezas estas piezas aquí le estoy este tallando un poquito y no me lo van a creer pero parece de 1919 también déjenme ver déjenme ver no señores esta es de 1913 pieza de 1913 pieza de 1913 muy bonita pieza este ya se les estaré dejando fotos también vamos a dejarlo remojar un poquito más y les tomamos ahorita unas fotos de más cerquita vamos a ver la última muy buenas 1913 este muy muy buenas a esta sí se le nota un poquito más también 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 de 1919 tal vez ésta sí la alcancen a ver el año ahí está no no quiero estar este peleando con el zoom mucho porque los voy a marear pero ahí están señores eso es lo que encontramos en eso en la calle esas cosillas monedas modernas que esas siempre salen este oeste este también lo quería lavar muchas veces este lo guardé señores para mostrárselo porque me ha sucedido casos en los cuales dices tú pues es basura es un pedazo de fierro doblado pero ya cuando les limpias empiezas a ver este letras o empiezas a ver cosas interesantes entonces rápidamente lo vamos a echar aquí a remojar mientras que les muestro la basura la basura señores siempre pues hay que traerla los famosos pull tabs siempre van a sonar bonito como los anillos señores esta cantidad de papelitos aluminio suena muy bien pueden llegar a sonar este 40 35 50 entonces si tú quieres encontrar oro tenemos que sacar toda la basura no importa el detector que traigas el aluminio siempre se va a confundir con el oro y pues mucha gente por floja no los levanta y pues se pueden perder de algo bueno en mi caso pues ya saben que para mí lo que a mí me emociona lo que a mí me gusta lo que quería encontrar pues son las moneditas de plata antiguas y esta pues nos dio la gran sorpresa por ser de 1901 y faltarle esa letra nunca me había nunca me había pasado algo así encontrar una monedita con algún tipo de error así muy muy interesante y los detalles de las otras letras que ven geniales por eso me sorprende bastante que no que no traiga creo que es también ahorita que lo termine de limpiar pues les voy a dejar fotos porque al parecer si es basura nada más simplemente que muchas veces me ha pasado ya me ha pasado que es cosas que hasta ya tenían la basura cuando las empiezo a echar agua las empiezo a remojar empiezan a salir detalles letras años y pues es interesante a veces encontrar ese tipo de piezas bueno señores yo creo que al final de este vídeo les voy a dejar este un montón de fotografías para los que quieran ver de que es lo que encontramos y con más detalle los detallitos de las monedas o a como vamos haciendo el vídeo les voy mostrando las imágenes aún sigo pensando que puede ser algo interesante pero está bastante sucio así que no los voy a aburrir más señores muchas gracias por su atención nos estamos viendo en otra detectada espero que ya pronto salgamos a detectar más ya se vino el frío yo creo que ahora sí vamos a tener un poco más de tiempo para salir de detectar voy a tratar de regresar a este lugar si no han arreglado porque empezaron a trabajar el jueves y entonces no sé si el viernes sábado trabajaron y ya taparon voy a regresar y ya les firmaré un pequeño vídeo ahí recuerden que todos estos hallazgos bonitos hallazgos pueden encontrar también en la página de facebook de michigan diggers así que si gustan pasar y saludarme por ahí ya saben son más que invitados señores muchas gracias un saludo para toda la banda de detección universal por fin les pude mostrar algo de lo que es la detección aquí en el estado de michigan en un lado de la carretera bueno señores nos vemos y hasta la próxima